También hace instante habló el ministro de justicia con relación a esta fuga que se dio en la cárcel de Misiones. Ya fueron recapturados, según un puente oficial, fueron recapturados ocho. Habrían sido las personas que se fugaron, serían miembros del PCC. De los datos que se tienen es que tres guardias de seguridad fueron tomados como rehenes. El ministro dijo que todos fueron recapturados. Desde la cárcel nos dice que seis de los ocho fueron recapturados. Se incautó incluso dos armas de fuego y fueron los militares los que recapturaron a estos recursos. Esta recaptura se dio ahí a metros nada más en las inmediaciones del penal, justamente. Y entendemos que de manera rápida se logró armar un operativo para dar con esta respuesta. Sin embargo, insistimos, hay dos versiones a esta hora. Se habla por una parte que están todos ya detenidos nuevamente, en este caso recluidos nuevamente. Y por otra parte se habla de que dos continúan pro-fugos. ¿Se habla entonces de eso, Rolando, esa versión de que sería en el PCC? Sí, eso es lo que se maneja. Seguimos a trabajar en vivo desde el lugar.